El gobernador Tony Galli hizo un llamado para trabajar de manera coordinada con los empresarios y combatir la corrupción. Reiteró su compromiso para generar más empleos y mejorar las condiciones a este sector, lo anterior al participar en la Asamblea Anual de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Puebla. Y ayudar al empresariado, a todo el empresariado, a que siga generando los empleos suficientes y para eso tenemos que seguir siendo facilitadores. Tenemos que ser facilitadores, por eso cuando hablaba en campaña y en transición de regulación base cero, es una realidad, cero trabas, cero corrupción y cuando haya corrupción de algún funcionario, denunciarlo definitivamente. El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció el trabajo del gobernador Tony Galli para prevenir prácticas de corrupción, fomentar una cultura de integridad y mantener al Estado a la altura de cualquier reto. En el caso del combate a la inseguridad y reconociendo, y creo que es buen momento aquí para citarlo, el esfuerzo importante que se ha realizado en el ámbito del Estado y del gobierno municipal para combatirlo en el ámbito local con decisiones difíciles, nos parece que a nivel nacional también tenemos que dar ese paso. El presidente de la Coparmex Puebla, José Antonio Quintana Gómez, señaló que la entidad ha regresado a la escena nacional. Nuestro Estado tiene potencial de desarrollo y de crecimiento, lo ha demostrado. Hemos regresado a la escena nacional y estamos empezando a llamar la atención sin duda en el escenario internacional. Puebla vuelve a estar en el mapa. El alcalde Luis Vang indicó que mediante las estrategias Todos por la Seguridad y Escudo Zaragoza, impulsadas en coordinación con el gobierno del Estado, se ha logrado disminuir un 13 por ciento la incidencia delictiva en la capital. La seguridad es el principal derecho de los ciudadanos y la primera obligación de los gobiernos. El segundo, la sociedad debe de participar más y mejor en las tareas de seguridad. Dicha asamblea tuvo como tema la construcción y retos del sistema local anticorrupción en Puebla. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.